En la oscuridad las sombras toman vida y la falta de colores crea imágenes escondidas Noche desabriga miel cautiva y yo a tu costilla hipnotizado al bando de tu olor En la oscuridad se hinchan los labios de la dicha, manos observan sin prisa, sonidos enfatizan Y todo el viento nos das pasa y pasa, la sensación no acaba, tarda En la oscuridad abro surcos en mi pecho para que entre tu gracia en tu techo, tu casa, rico ritual de intimidad En la oscuridad pongo todo en el ritmo y del resto se encarga el instinto En la oscuridad me pongo de cuclillas y me expongo a listarte al temor de una estampida En la oscuridad me tomo el tiempo necesario, tiempo que no es en vano, tiempo en que nos exploramos Llegamos a la cima y nos quedamos allá arriba, lejos de la ciudad En la oscuridad abro surcos en mi pecho para que entre tu gracia en tu techo, mi casa, recorrido a la intimidad En la oscuridad abro surcos en mi pecho para que entre tu gracia en tu techo, mi casa, recorrido a la intimidad En la oscuridad pongo todo en el ritmo y del resto se encarga el instinto En la oscuridad 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 abro surcos en mi pecho Para que entre tu gracia, en mi tu techo, tu casa Recorrido a la intimidad En la oscuridad pongo todo en el ritmo Y del resto se encarga el instinto En la oscuridad abro surcos en mi pecho Para que entre tu gracia, en mi tu techo, tu casa Recorrido a la intimidad En la oscuridad pongo todo en el ritmo Y del resto se encarga el instinto En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad En la oscuridad Gracias.